... Presidente de la Asociación de Sidiometalúrgica de Ciudad Real... ...nuestra asociación engloba a carpintería metálica... ...comercio del metal, térmicas y electricidad... ...es el segundo año que vamos a hacer el concurso... ...de jóvenes instaladores, Ciudad Real nunca lo había hecho... ...este concurso lo que nos hace es irnos... ...el ganador de aquí pasa a la nacional... ...el año pasado lo hicimos en Alcázar de San Juan... ...y para la primera vez que nos presentamos... ...fuimos ganadores a nivel nacional, Juan Bosco... ...este año lo que queremos hacer es fomentar... ...lo que es la formación profesional... ...el año pasado fueron dos institutos... ...y este año son seis... ...la idea es que el año que viene... ...todos los institutos de formación profesional... ...de la provincia de Ciudad Real... ...intervengan... ...y... ...y tener el 100% de los... ...de los centros de formación profesional... ...la idea es fomentar la formación profesional... ...¿no?... ...eh... ...si nos damos cuenta todas las regiones... ...por ejemplo a nivel nacional... ...todas las que están en el BUN... ...son porque tienen una buena formación profesional... ...sin formación profesional... ...no vamos a ir a ningún sitio... ...o sea, podremos tener muchos titulados... ...muchos universitarios... ...pero si no fomentamos la... ...la formación profesional... ...yo creo que para mí es un país muerto... ...o sea, no... ...si nada hace falta... ...una capa media de trabajadores... ...que sean técnicos... ...y eso es lo que tenemos que fomentar... ...bueno, yo nada, si solamente estamos de serie y de escenario... ...pero feliz de que hayan escogido este marco... ...y que hayan escogido Valdepeña... ...para la final que pasa a la nacional... ...como bien ha dicho... ...yo vengo de la formación profesional... ...es verdad que se ha vuelto a poner en valor... ...posiblemente por la propia necesidad... ...que venimos de una cultura... ...en la que se entendía que las profesiones nobles... ...son aquellas que no se ponían un pantalón de pana... ...o un pantalón de mono... ...cuando realmente sin oficios no hay progreso... ...y es obvio que hoy tenemos una crisis en demanda de oferta... ...de mano de obra, de electricistas, de carpinteros, de mecánicos... ...y os generamos esa formación... ...o lógicamente malamente vamos a poder progresar... ...así es que a los chavales que participan en esta final... ...como vengo del mundo en el que ellos hoy se están formando... ...pues solamente trasladarles... ...que no siempre ganan los mejores... ...ganan los que se mantienen... ...haciendo bien el trabajo cada día". ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!